Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez estés llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Es bienaventurado El que confía en Jehová No serás avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba y el fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y así es querido amigo Y querido hermano En el momento De la prueba Él siempre está a tu lado Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Es bienaventurado Es bienaventurado El que confía en Jehová No serás avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba y el fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe